Habrá que unir Por más que trate de cambiar Será tal vez la humanidad En su andar y cantar, cantar Habrá que unir las manos con la tierra Habrá que unir la tierra y la razón con el amor Habrá que unir los puntos cardinales Habrá que unir raíces callejón Ya no cuestiones tu misión No entredes más la situación Mejor dedica el corazón a cantar, cantar Habrá que unir las manos con la tierra Habrá que unir la tierra y la razón con el amor Habrá que unir los puntos cardinales Habrá que unir la tierra y la razón con el amor Yo necesito de tu amor Tú necesitas mi canción Acepta esta invitación A cantar, cantar, cantar Habrá que unir la tierra y la razón con el amor Habrá que unir las manos con la tierra Habrá que unir la tierra y la razón con el amor Habrá que unir los puntos cardinales Habrá que unir raíces callejón Los niños son la explicación Son libertad, son la razón Ellos desean compartir este hogar Y cantar Habrá que unir las manos con la tierra Habrá que unir la tierra y la razón Habrá que unir la tierra y la razón Habrá que unir los puntos cardinales Habrá que unir la tierra y la razón con el amor Habrá que unir los puntos cardinales Habrá que unir la tierra y la razón con el amor Habrá que unir las manos con la tierra Gracias por ver el video.